Con la llegada del verano y el calor, las personas hipertensas pueden experimentar cambios que conviene conocer para evitar consecuencias negativas en su salud. Así lo explica el doctor Jorge Manzanares. Bueno, antes que nada sabemos nosotros que el clima caliente influye mucho en la hipertensión arterial como componente desencadenante para que se aumente aún más. Los pacientes crónicos por hipertensión pues mantienen sus presiones normalmente controladas con antipartensivos. Pero cuando estamos en época de mucho calor, el calor por sí mismo no aumenta la presión porque al contrario el cuerpo causa vaso-hidratación para sacar el calor. Lo que pasa es que el calor es un factor estresante en las personas. Estresa mucho a las personas, las preocupa mucho, las afecta mucho. Ese estrés que causa el calor hace que se aumente mucho hormonas del estrés como son la noradrenalina. Que eso aumenta mucho la presión arterial en estos pacientes por eso se compensa. Las recomendaciones cuáles son en estos casos, mantenerse lo más fresco posible, ¿verdad? Si andan caminando en las calles, saben que están hipertensos y les está dando mucho el sol, cada tanto tiempo que se detengan bajo un árbol o alguna cosa y que reposan, descansen, que se refresquen un poquito para que las temperaturas vuelvan a la normalidad. Si tienen una crisis hipertensiva, que busquen un lugar fresco. Si ya tienen una crisis hipertensiva, si sienten, ya los pacientes aprenden a determinar cuando tienen la presión alta. Van a sentirse un video en los oídos, dolor, malestar, que busquen un lugar fresco. Algunas personas inclusive se bañan hasta dos varias veces al día para mantenerse frescos. Y de norma general, como norma general siempre es en estos casos, estar quieto, tranquilo y lo más fresco posible. Salir de la casa, buscar un lugar que sea fresco. El doctor además recomienda consumir agua con mayor frecuencia para mantener el cuerpo hidratado. Ok, con el sobrepeso más difícil todavía, pues con el sobrepeso lógicamente vas a tener más calor interno de por sí, por el exceso de grasa. Mientras más grasa tenés, quiere decir que tenés un índice calórico mucho mayor. Esas personas, lo recomendable es bajar de peso primeramente. Y segundo, todavía aún más con ellos, buscar todavía más refrescarse. Con el calor viene la deshidratación. Y con la deshidratación vienen otro tipo de complicaciones. Entonces lo que se recomienda a estos pacientes siempre es mantenerse hidratado. Siempre andar con su botella de agua, mandar con la botella de agua. Sobre todo si vas para afuera, si andas en la calle, con los calores intensos, te mantienes hidratado. De esa manera disminuir un poquito los riesgos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.